Hola, ¿cómo te va Patricio? También un gusto de saludarte Beatriz Sánchez. Claro, acá en La Moneda hemos estado porque bastante movido ha estado el ambiente político en manos de la abanderada de la UDI y también, por supuesto, relacionado con el cambio de mando que tú señalabas. Pero también hay que decir algunas cosas. Primero partamos con Evelyn Matei, porque hasta la sede de renovación nacional llegó en horas de esta tarde la candidata de la UDI, Evelyn Matei, quien, recordemos, necesita solamente la biena, por así decirlo, la aprobación del Consejo General de Renovación Nacional de la tienda que está ubicada en Antonio Varas como para poder ser proclamada candidata oficial de la Alianza. En todo caso, llegó en horas de esta tarde acompañada del presidente de la UDI, Patricio Melero, para reunirse con el presidente de la Renovación Nacional, Carlos Larraín. También, por supuesto, estuvo acompañada de su sector para poder definir algunas estrategias de campaña. Esto justamente tiene que ver con la primera visita que realiza Evelyn Matei en esta etapa, justamente cuando está siendo señalada como candidata presidencial de la UDI, al menos. En todo caso, en una reunión que duró casi una hora, la prensa la estuvo esperando y ella, por supuesto, tuvo palabras con la prensa, sobre todo de la unidad que en este momento está teniendo, según señala ella, la misma alianza para las presidenciales de este año. Hemos tenido una reunión realmente fructífera, pero sobre todo grata, grata en lo humano. Y esa es una base indispensable para poder trabajar con unidad y con mucha fuerza. Hemos vuelto a concordar con los dos partidos que también los independientes estarán presentes en todas las instancias y que vamos a trabajar con total unidad, total y absoluta unidad, sin preferencia alguna, por ningún candidato en especial, sino que realmente con lealtad. Me he sentido muy contenta de estar nuevamente aquí en Renovación Nacional. Me siento cómoda acá, me siento cómoda con su gente, me siento cómoda en la UDI con su gente y no me cabe duda también que vamos a tener la mejor de las relaciones con todos los independientes. ¿Cómo vamos a conquistar al Consejo General? Miren, la idea es que cuando ya ocurra el Consejo General de Renovación Nacional estemos todos trabajando en forma unitaria, de manera evidente. Esa es la única forma de verdad de conquistar, más bien de encantar. Esa es la palabra, encantar.